¿Cómo están? Bueno, por acá voy a preguntar los nombres de cada una. A ver cómo se llama para que me cuente. Listo. Mi nombre es Luz Miriam Romero Granada. Bueno, doña Luz Miriam, ¿cuántos llevan usted en este sector acá en el barrio San Joaquín? En este sector llegamos ya 10 años. Listo, doña Luz Miriam, ¿por acá? Lucy Arango. Lucy Arango, ¿cuántos llevan en este sector? Yo 20 años. ¿20 años? ¿Ya llevan 100 pesos? ¿Lo llevo crecer? Bueno, ¿por acá? Mi nombre es Blanca Ávila y llevo también como 10, 15 años también aquí en este sector. Bueno, y ustedes como buenas compañeras me van a decir el nombre de esta compañera que está acá, que sabemos que tiene una discapacidad, pero para bailar lo hace muy bien. Es hortomuda. Es hortomuda, pero para bailar lo hace perfectamente. A ver, dígame el nombre de esta compañera hermosa. Es Blanca Idalí Romero. Bueno, tengo muchas blancas por este lado. Las blanquitas. Las blanquitas, muy bien. Bueno, por acá me va a contar hace cuánto tiene conformado este grupo, dónde se reúnen, cómo hacen para ensayar todo. Precisamente hace 10 años que yo entré al grupo y hemos ensayado dos veces a la semana, los martes y los jueves, y nos ha ido muy bien. Y con un profesor muy querido y que le debemos todo este aprendizaje, él prácticamente formó el grupo, un profesor de acá, de la Comuna 11. Bueno, y apenas son ustedes cuatro o tienen más integrantes en el grupo. Tenemos más integrantes, lo que pasa es que por la cuestión de la pandemia, unos están enfermos, otros operados y otros cuidándose en casa. Bueno, yo no me puedo ir sin que me muestren esta hermosa pintura que hay allá, entonces yo le voy a decir a ustedes y a los camarógrafos que nos acompañen para que vamos y veamos esta hermosa pintura que ustedes tienen acá. A ver, ¿cuál es blanquita? ¿Cuál será? Yo no sé, acá estoy... Bueno, cuénteme la historia de esta pintura y... Bueno, esta pintura nació en el momento en que formamos el grupo que se llamaba, en ese entonces, en ese entonces se llamaba Alma Folclórica. Y como ya nos fusionamos con el grupo de acá de San Joaquín, ya le colocamos Primaveras de San Joaquín. Sí, entonces, este es el referente, la falda, claro que la de ella no tiene pues las cositas, pero ella es una de las referentes del grupo. Y esta pintura bonita, y ahí también veo unas fotografías que han participado y tienen trajes diferentes. ¿Dónde estaban ahí? Cuénteme. Allá arriba, estábamos con el profesor Carlos, que nos llevó por el presupuesto participativo a bailar en una parte que se llama el índel. Entonces, allá nosotros hicimos una presentación con unos nuevos trajes, como usted ve ahí, y acá están otros representantes del grupo. Aquí estamos bailando en un parque.